¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Mi nombre es Emilia Luz Polanco y si tú eres nuevo por aquí, yo te invito a que te suscribas a este canal porque es totalmente gratis y los videos que tenemos aquí son muy, muy buenos. Te invito también a que le den me gusta a este video porque de verdad que está muy bueno, que lo compartes con personas que necesitan verlo y ya, o sea, es todo súper fácil. Porque el día de hoy, familia, le tenemos unos trucos, unos tips, unos... Estos tips son para ahora, para Semana Santa, porque ya llega todo el calor y debemos algo súper esencial, importante cuidarlo, nuestra piel en Semana Santa. Entonces, si ustedes quieren saber todos estos trucos, todos estos tips que están muy, muy buenos, así que comencemos con el video. El primer tip, familia, el primer truco que ustedes siempre tienen que hacer para Semana Santa es utilizar protector solar. Yo siempre insisto mucho en esto, familia, es que ustedes tienen que siempre utilizar protector solar y más ahora en Semana Santa porque el sol es muy fuerte. Y por ejemplo, aquí en República Dominicana el sol es muchísimo más fuerte. Por eso yo siempre les digo que aún no estando en Semana Santa deben utilizar protector solar. Y hay tres factores o muchos factores que debemos de tomar en cuenta para utilizar el protector solar. El primero es que yo sé que a veces muchos dicen, ¡Ah, no, pero está nublado en mi luz! Eso no hay que utilizar protector solar. O sea, ¡eso es falso! O sea, siempre tienen que utilizar protector solar porque las nubes dejan pasar el 50% de los rayos y eso se penetra en tu piel, familia. Así que todas deben utilizar protector aún estando nublado. La cantidad de fotoprotectores que ustedes deben utilizar, bueno, ahí se está cogiendo mucho sol. Y mínimo, mínimo, tienen que utilizar una cantidad mínimo de 30 fotoprotectores porque es que la verdad es muy fuerte el sol. Lo segundo que ustedes deben de tomar en cuenta, un tip importantísimo, y son tomar otras medidas, otros complementos para protegerse del sol. Como son el sombrero. Un sombrero que siempre utilizamos así como una fotito para decoración, para vernos más lindos. No, no es solamente accesorio, no es solamente nada de eso. Lo debemos utilizar y darle el uso que de verdad lleva. Y es para protegernos del sol. Y no solo un sombrero, también podemos utilizar los lentes de sol para que no cubra. Podemos buscar uno que tenga fotoprotector para un labial, para cuidarnos nuestros labios. O sea, muchas cosas. Esos complementos que utilizamos a veces solamente como accesorio podemos utilizarlo y sacarle provecho para protegernos del sol. Lo tercero es el horario en que van a exponerse al sol. Yo les recomiendo que lo que es entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, o las 4 o las 5 por ahí, en ese transcurso no se expongan tanto al sol porque es donde está mucho más fuerte y le puede hacer mucho más daño a ustedes. Y en ese transcurso pueden que si se van a exponer pues ya usen su protector solar con mucho más fotoprotectores y ojo, utilicenlo en el cuerpo entero. No solamente lo utilicen en la cara y ya porque siempre nos olvidamos del cuello, de aquí, ¿no? Utilicenlo en el cuerpo entero para que así sea mucho más productivo y que se lo proteja mucho más a ustedes y así no le haga tanto daño. Pero les recomiendo que en ese transcurso de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde no se expongan al sol porque le podría hacer mucho más daño. El tip número 4 es usar la ropa adecuada. Yo sé que en Semana Santa muchos que salen pues siempre ah, es un bikini y que yo me quiero broncear. Lo que más se enseña es piel lo que más está al aire libre es la piel pero yo les recomiendo que ok, que se cubra. O sea, sí sé que se tiene que trabajar bañar en traje de baño si van por una piscina, una playa o todo eso pero pueden ponerse algo por encima que lo cubra o también el color de la ropa ayuda mucho yo sé que el color blanco se ven, algunos dicen ah, que es menos caluroso si el color blanco es menos caluroso pero los rayos solares pues entran mucho más en cuanto al color negro que es todo lo contrario ese sí es más caluroso pero los rayos ultravioleta entran menos. y el número 5 para terminar este video hermosísimo es la hidratación oh Dios, chicas, chicos la hidratación hay que yo quiero que ustedes tomen en cuenta que ustedes tener la piel grasosa no significa que su piel está hidratada ojo, porque tal vez nosotros sudando en ese sol y ay, ay, sudando y ay, no, nuestra piel está hidratada no es importante que su piel la hidraten mucho porque tiende a deshidratarse en esos momentos que tomen mucha agua que usen su crema hidratante es importante que su piel la mantenga hidratada así que ustedes mantienen una piel más fresca más pella y una piel menos quemada y menos maltratada ya familia esto fue todo bebés, chicas o sea, díganme si este video no fue lo más o sea, este video fue muy productivo este video fue lo con los mejores tips para ustedes en Semana Santa ya ustedes saben que tienen que aplicarlos todas ya saben que estos videos son lo más si tú quieres ver más videos como esto pues ya sabes tiene que suscribirte a este canal darle me gusta comparte este video con todas las personas porque es algo muy productivo muchas personas necesitan ahora en Semana Santa así reducimos el riesgo de enfermedades en la piel y muchas cosas que pueden suceder porque no tomamos las medidas preventivas necesarias para cuidar nuestra piel eso es algo fundamental así que compártelo en tu Facebook en Instagram para que le aportes cosas positivas a las demás personas así que esto fue todo mis amores si tú quieres saber lo que te diré en un siguiente video pues te invito a que le des por ahí y si quieres saber lo que yo te hablé en el video pasado te lo dejaré por aquí así que esto fue todo por el video de hoy mis amores así que nos vemos en un siguiente video ¡Bye!